¿Cuándo vamos a volver? Perdón, Eduardo, ¿puedes repetir? No hay fecha para que volvamos presencial. Bueno, lo que van a copiar ahora es esto. Secuencia 2, el título y el aprendizaje esperado. Mientras les explico algunos detalles del trabajo a realizar. Dentro de la construcción del conocimiento histórico, es indispensable que nosotros vayamos distinguiendo estos tres elementos que conforman nuestros libros de historia. Identificar los hechos, distinguirlos de los... También identificar los procesos para distinguirlos de los hechos y cómo a través de los hechos y los procesos se elabora una explicación histórica. La cuestión es muy sencilla. No han inventado máquinas del tiempo. Tampoco hay vórtices de tiempo donde nosotros podamos pasar de un periodo histórico a otro para observar cómo fue el acontecimiento histórico que nos narran los libros de historia. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con las interpretaciones de las explicaciones de esos hechos y procesos históricos que construimos a través de las fuentes, de las diferentes fuentes a las que tenemos acceso. Por lo tanto, estas fuentes nos pueden hablar de hechos o procesos. Por ejemplo, como veremos, creo que hasta por ahí del mes de marzo o en febrero, vamos a ver la peregrinación de los aztecas en un documento que es un códice. Ese códice es una fuente primaria, pero no nos explican un hecho, no nos explican un proceso, porque aproximadamente hay cuatrocientos años de historia presente en la peregrinación de los aztecas desde que salen de Aztlán hasta que llegan al Valle de México donde van a fundar la gran Tenochtitlán. Este documento de fuente primaria nos explica un proceso, el proceso de peregrinaje que llevó el pueblo azteca. A diferencia de la imagen que aparece ahora en pantalla, que es la batalla entre los señores de Azcapotzalco, Xochimilco y Tenochtitlán, que se pelean contra los tepanecas y los vencen. Este mural nos habla de un hecho, de la batalla, de esa batalla en particular, no de la guerra, no de esa guerra que tuvieron los tepanecas contra esa triple alianza, porque probablemente no solamente en una batalla hayan ganado la guerra o hayan triunfado sobre este pueblo. Esos son varias batallas que se van realizando hasta que al fin se rinde una de las partes o es vencido una de las partes. Este es un material pictográfico del siglo XVI como aparece en la leyenda que nos habla de ese hecho histórico en particular y el anterior que les mencioné sobre la peregrinación de los mexicas aztecas habla de un proceso. Un hecho es un evento puntual, algo que sucede hoy, pero que deja una marca dentro de la memoria o también deja una marca a través de alguna de las fuentes que hemos estudiado un video una imagen un códice alguna herramienta por ejemplo pudieron haber encontrado algunas de las armas que utilizaron durante este periodo o tal vez encontraron un cementerio cuando escarbaron allá encontraron varios cuerpos apilados y ellos tenían los cuerpos o los huesos que encontraron tenían marcas de haber sido asesinados en batalla porque dejan unas marcas muy particulares el tipo de lanza que utilizaban el tipo de flecha que utilizaban las cachiporras que utilizaban dejan unas marcas muy en particular en el cráneo en el pecho en donde te hayan golpeado o donde te haya haya recibido el golpe el soldado un golpe de muerte o una herida de muerte dejan la marca y estos pueden ser material de fuente primaria para reconstruir esa historia estos cuerpos fueron asesinados por medio de lanz murieron por una lanzada estos murieron por que les rompieron el cráneo con una cachiporra esto se ve que se les introdujo una flecha todos esos detalles pueden ser reconstruidos a través de esas fuentes alex lean el aprendizaje esperado está apagado su micrófono alex este el aprendizaje espera esperado reconocer las diferencias entre un hecho y un proceso histórico reflexionar sobre la importancia de explicar los hechos y los procesos históricos identificar la diferencia entre juzgar y explicar muy bien son esos elementos que debemos alcanzar al final de este de esta secuencia distinguir entre ese proceso saber cómo se realiza una explicación histórica y distinguir entre un juicio ¿saben qué es un juicio? juicio 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 nosotros nosotros los seres humanos estamos muy como condicionados a emitir juicios los juicios es decir está bien o está mal en la cuestión histórica no se emiten juicios porque son hechos que no podemos cambiar imagínense que digamos imitamos un juicio diciendo que estuvo mal la colonia o el proceso de la conquista en México estamos emitiendo un juicio son otros valores son otras situaciones que lo que hace el historiador únicamente narra el proceso o o el hecho histórico o lo explica las causas y las consecuencias de el de la conquista y la colonización en México pero no puede emitir un juicio de valor no puede decir está bien está mal y ustedes en este proceso de la construcción del conocimiento histórico deben de desintoxicarse o quitarse de las ideas de emitir juicios de valor sobre si es correcto o es incorrecto son hechos pasados que si nos deben de dar es una visión que nos permita repetir lo bueno que haya acontecido y procurar evitar lo malo de esos hechos y procesos históricos si me logro explicar hasta aquí no emitir juicio no decir está bien o está mal porque no lo podemos cambiar son sucesos que han quedado en el pasado no podemos cambiar la conquista no podemos evitar que Cristóbal Colón llegase a América no podemos evitar que Hernán Cortés llegase a la ciudad de Tenochtitlan conquistase o que Francisco de Montejo el Mozo conquistase la península de Yucatán eso no lo podemos evitar son hechos que sucedieron lo podemos explicar y en la explicación podemos saber las causas porque si los pudieron conquistar qué fue lo que sucedió imagínense cuando veamos la batalla de Tenochtitlan estamos hablando de una ciudad de cerca de 200.000 habitantes donde habían más de 40.000 a 50.000 soldados que los vencieron por 300 soldados españoles y grupos armados indígenas que eran contrarios al gobierno o a la triple alianza de Tenochtitlan no sé si me logro explicar hay causas que propiciaron la caída de Tenochtitlan lo mismo sucede aquí en la zona maya ¿por qué Hernán? pero porque Francisco de Montejo pudo vencer a los mayas simplemente también hubieron alianzas en Perú Francisco Pizarro usó la misma estrategia enemistó o buscó quien era enemigo del pueblo dominante y resulta que era su hermano el el señor Inca o el señor del sol gobernante tenía un hermano y ese hermano quería el poder y se unió o alió con Pizarro y Pizarro venció al hermano al hermano gobernante puso al hermano que estaba en desacuerdo pero lo sometió a los intereses de los españoles es bueno es malo no lo sabemos pero es parte de ese proceso y lo que estoy haciendo yo es una explicación histórica continuamos ahora sí la información ya más centrada en lo que estamos viendo es un documento no les he añadido todavía las imágenes les voy a añadir imágenes él lea por favor hechos proceso y explicación histórica hecho histórico llamado llamamos hecho histórico un suceso del pasado que el historiador considera revela relevante podemos decir que son acciones sucesos acontecimientos los hechos históricos se caracterizan por ser de corta duración horas días semanas algunos ejemplos de hechos históricos la toma de bastilla el 14 de julio de 1786 la caída de la bolsa de wals en 1936 ok el estallido de melilla el 17 de julio de 1936 que iniciaba el golpe de estado a la segunda república el atentado a las torres gemelas de en 2001 según sus características podemos clasificar un hecho histórico como político militar económico cultural etcétera los hechos históricos no son acontecimientos aislados ni suceden porque sí todo hecho histórico se relaciona con muchos otros hechos históricos anteriores y posteriores es decir se relaciona entre sí en una compleja red de causa y consecuencia múltiples y son demás lo que llevan a que cualquier conflicto acontecimiento o momento de la historia se convierta en trascendental los historiadores buscan los hechos históricos relacionados entre sí culturales económicos políticos sociales etcétera y los integran en un proceso histórico así logran una comprensión más completa de la sociedad que estudian proceso histórico a partir del análisis eso es un hecho histórico quiero que les quede claro que los hechos son eventos puntuales con fechas hay veces horas de duración y los hechos históricos como leyó su compañera son eventos que consideramos relevantes o los historiadores consideran relevantes la batalla de Puebla la fundación de Tenochtitlán la caída de Tenochtitlán la caída de Potonchán la conquista de Tijó son hay fechas hay documentos donde dice en tal fecha en tal día los soldados entraron y se adueñaron de tal situación generalmente en historia se estudian hechos y procesos de carácter político militar económico últimamente se están metiendo más elementos culturales pero esto es de la historiografía moderna eventos más que tienen que ver con las cuestiones de cultura que también nos pueden ayudar a tener un panorama mucho más amplio por ejemplo las ferias es algo cultural y las ferias existen desde el periodo medieval y se van uniendo hasta llegar al periodo moderno con el surgimiento de la burguesía los los burgos o los burgueses perdón utilizaban la feria para dar a conocer los avances en tecnología y productos que existían de una región a otra y esto se va implementando hasta hoy en día en diferentes lugares ¿quién no ha ido a una feria? bueno ya son dos años que no tenemos la feria de Schmatzkuil pero si fueron si llegaron ustedes a ir ¿no? ¿qué es lo que ves allá? comida bebida nuevas tecnologías que nos hablan acerca de cómo está viviendo la sociedad hoy en día ¿cómo viste? ¿qué es lo que come? ¿cuáles son sus costumbres? en las ferias regionales o en las ferias locales por ejemplo en la feria de la ciudad de Humam que es en noviembre tenemos bailes juegos mecánicos antojitos eventos civiles como es el desfile que están dentro de la conmemoración del aniversario de la revolución mexicana todos esos son eventos que tienen de carácter cultural que tienen que ver con nuestra cultura antes no lo involucraban tanto generalmente eran cambios de gobierno guerras caída de la economía crisis económica desarrollo económico hoy en día también se está considerando hechos culturales que nos ayudan a comprender mejor o a explicar mejor a la sociedad porque existen documentos que nos hablan sobre estos eventos imagínense ustedes dentro de 100 años que alguien vea una fiesta de 15 años que tenga en su poder una un video donde aparezca una fiesta de 15 años creen que dentro de 100 años todavía existe esa costumbre no posiblemente no hay algunos lugares que hoy en día ya no se hacen de repente a mí me tocó ser maestro de ceremonia en una me pidieron que yo presentador de la quinceanera a la sociedad y buscaba yo alguna información de cómo realizarlo y alguien preguntaba de Argentina y otra de la ciudad de México y todavía se hace por ejemplo en Estados Unidos no se realiza ya tienen creo que suficiente tiempo que desapareció esa costumbre que es una costumbre del periodo medieval que es como la presentación de las señoritas en la sociedad que significa que esta persona ya está apta para el matrimonio para eso servía en ese tiempo hoy en día tiene otras connotaciones pero los hechos históricos son eventos puntuales y significativos dentro de la sociedad nosotros tenemos eventos y hechos perdón tenemos hechos particulares de nuestra historia por ejemplo el día en el que nacimos el día que recibimos nuestro certificado de preescolar el día que recibimos nuestro certificado de primaria son hechos y eventos o algún otro hecho que es significativo para ti tu cumpleaños que tienes memoria que celebraron para ti es un hecho histórico que no puedes explicar tu vida sin ese hecho si tienes alguna cicatriz recordarás el accidente que te pasó también es un hecho histórico si estabas de travies y te dijeron no estés brincando en la cama hiciste caso omiso a la indicación seguiste brincando y en un descubro te resbalaste te caí y se rompió el brazo y hoy en día tu brazo tiene una marca de ese accidente que tuviste por no hacer caso pero para ti es un hecho dentro de tu historia que es significativo y que es relevante y tus papás lo cuentan dentro de la historia familiar como un hecho simbólico hasta acá hay alguna duda bien Shaila lea por favor proceso histórico proceso histórico a partir del análisis si hacemos hechos sobre el hecho histórico podemos derribar las definiciones del proceso histórico que será por un conjunto hecho histórico relacionado entre sí y transcurre a través del tiempo si si pensamos en cualquier de los ejemplos de los hechos históricos que vivimos antes podremos ver que es una consecuencia de otros hechos anteriores y también es una causa de otros hechos hasta aquí vas a terminar hasta el punto siglos continuo posteriores por ejemplo posteriores por ejemplo la toma de la rastilla integrada por un proceso histórico particular como la revolución francesa cada proceso histórico es un periodo de tiempo durante el cual una sociedad se organiza de una manera determinada y luego se va transformando hasta ingresar a un nuevo periodo histórico a diferente hecho histórico es una corta duración de los procesos históricos son más largos que pueden durar años décadas y hasta ciclos muy bien entonces aquí se establece la diferencia entre hecho y proceso histórico un hecho histórico es un evento de corta duración que es significativo y un proceso histórico es una suma de hechos que están relacionadas entre sí y su duración es mucho más larga la revolución mexicana cuánto duró aproximadamente 10 años la independencia de México el grito de independencia la celebramos el 16 de septiembre perdón el grito del 15 y el 16 hacemos el desfile cívico cuando era permitido eso es un hecho histórico pero la guerra de independencia tarda 11 años de 1810 a 1821 durante todo este proceso hubieron más batallas más movimientos entre ellos está el hecho de el fusilamiento de Hidalgo Morelos Matamoros no me acuerdo cómo se llamaba el otro otro prócer de México pero todos ellos los días que los fusilaron son parte de un hecho los procesos las batallas que se realizaron son parte de este proceso largo que se llama independencia de México así como nos dan el ejemplo de la toma de la bastilla es un hecho que forma parte de la revolución francesa de hecho la toma de la bastilla se considera como el inicio de la revolución francesa o el estallido de la revolución francesa pero hay causas previas que llevaron a que sucediera ese hecho y ese sumado a ese hecho se da un proceso hasta aquí alguna duda seguro en la vida de ustedes cómo es esta cuestión de hechos y procesos tu entrada a primaria es un hecho el pasar de primer año a segundo año a segundo año todo este ciclo escolar es un proceso imagínense primero segundo tercero cuarto quinto y sexto es todo el proceso que tú tuviste que pasar para concluir tus estudios primarios son seis años que duró tu proceso de formación básica baja ahora estás en la formación básica media que es la secundaria que es un proceso de tres años pero está va a estar constituida de hechos que van a marcar tu vida y que por medio de ellas pues se va a poder explicar tu vida muy sencillo ¿por qué tienes la calificación que tienes? ¿por qué los maestros así lo consideran? ¿o por qué tú has hecho o realizado acciones muy particulares para tener esa calificación que tienes? si eres un alumno que ha cumplido con sus tareas ha sido respetuoso con sus docentes ha estudiado cuando va a tener lección o examen o ha entregado sus proyectos puntualmente la suma de esos hechos da como resultado la calificación que tú tienes hoy en día y podemos explicar tu siete tu ocho tu nueve o tu diez de acuerdo a esa suma de hechos que ha dado como resultado este esta calificación y forma parte de la vida que tú tienes o la calificación que tú tienes a nivel académico lo mismo se puede explicar en la cuestión de casa en cuestiones particulares de casa de las creencias que ustedes tienen toda nuestra vida va a estar marcada o va a ser explicada por hechos y procesos hasta aquí alguna duda ya tienen información para hacer su tarea explicar la diferencia entre hecho y proceso ya les expliqué que es un hecho que es un proceso ya les expliqué algunas diferencias que deben de establecer en el escrito que van a enviar Bania ¿qué tarda más? ¿un hecho o un proceso? Bania un hecho ¿un hecho tiene más duración que un proceso? no porque el proceso tú lo vas haciendo ¿no? ok y puedes salgar lo que tú quieras bien te pregunto ¿la batalla de Puebla qué es? ¿un hecho o un proceso? un hecho un hecho muy bien es un hecho el tratado de Apatzingán Andrea ¿es un hecho o un proceso? ¿es un hecho o un proceso? el tratado yo ni siquiera sé qué es eso creo que es un hecho es un hecho ok la independencia de las trece colonias de Inglaterra ¿es un hecho o es un proceso Ernesto? un hecho es un hecho en un día se independizaron es un proceso cuando tienen más duración es un proceso la independencia de las trece colonias de Inglaterra es un proceso la conquista de los españoles es un hecho o un proceso Alejandra un proceso un proceso correcto Eduardo la colonización ¿es un hecho o un proceso? es un hecho la colonización el proceso ok perfecto Alberto la evangelización o la conversión al cristianismo de los indígenas ¿es un hecho o un proceso? un hecho proceso porque no los convirtieron de la noche a las mañanas tiene que llevar una secuencia para que se convirtieran a la fe ahora si te pregunto Diego el bautizo a los indígenas ¿es un hecho o un proceso? Diego Novello repítame la pregunta el bautizo a los indígenas para la conversión cristiana ¿es un hecho o un proceso? un hecho un hecho perfecto porque es un evento puntual agarraron el agua se lo echaron en la cabeza y le dijeron yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo con el nombre de Juan de Pedro y así a cada uno es un hecho pero la evangelización es un proceso aprendan a distinguir cuándo es un hecho histórico y cuándo es un proceso histórico por mi parte el día de hoy he terminado ¿tienen alguna duda? espero que tengan las suficientes herramientas para que hagan el texto de las diferencias entre un hecho y un proceso ¿sale? nos vemos cuídense muchas gracias por su atención en la sección